Son casi las 7 de la mañana, estamos viajando desde las 8 de la noche, muy cerca de la frontera de Suiza. Sisi es de Santa Cruz con Flavia, su hija, estamos desayunando en el restaurante y nos estamos yendo para el concierto de Los Carcas en Berlín, pasando acá por Wolfsburg y vamos a estar en el Carnaval de Culturas de Berlín. Hola Sisi, ¿cómo estás? Hola, buen saludo, buenos días, un saludo para todos mis compatriotas. Bueno, este es un regalo que le haces a tu mamá de cumpleaños, ¿no? El pasaje, el concierto y el Día de las Madres, qué buen detalle. Ya estamos en la estación central de trenes de Berlín, esta es la capital de Alemania, las bolivianas que vienen con nosotros desde el Bosque Negro, ¿no? La selva negra, de la selva negra. La comunidad boliviana residente en Europa, no solamente en Alemania o Berlín, la capital de este país que hoy nos acoge, está bailando la Diablada Boliviana en rojo, amarillo y verde por las principales arterias de la ciudad capital germana. Pues la verdad ya estamos preparados ya para bailar, así que queremos mostrar aquí la Diablada, que la Diablada, claro, es 100% boliviana y hemos tratado de traer a todos los bolivianos posibles de distintos países para que puedan disfrutar también del baile y mostrar lo que es más importante de nuestra cultura boliviana. Embajador boliviano en Berlín, acá en Alemania, la capital de Alemania, abanderado con el traje de Diablo, representando a los bolivianos en este Carnaval de las Culturas. Y hoy desayunando en el tren de la Deutsche Bundesbank, ¿no? Sí. Del tren estatal de Alemania, ¿ese es un curazao? Un curazao. Un curazao, un guíferi que le llaman también. Sí, que está muy cruciente. Me llama la atención tu azúcar. Mi azúcar. Endulzas con stevia de Bolivia. Estevia de Bolivia. Cuéntame, ¿desde cuándo estás consumiendo la stevia y cómo consigues la stevia por acá? Mira, llevo ya cuatro años con esta stevia para todos lados. Para todos lados me voy con ella porque es muy buena y me ha ayudado muchísimo. En el azúcar, en la sangre, pues se me bajó completamente y esto no lo dejo por nada. Muy buena. Muy bien, la stevia. Estamos en Wolfsburg. Wolfsburg Vanhoef. Aquí se fabrican los autos Volkswagen, ¿no? Sí. Aquí nacieron, aquí se siguen fabricando, aquí es la central de la Volkswagen. Estos autos son poderosos, ¿no? Sí. Se maneja mucho acá en Alemania, ¿no? Mucho. Bueno, la mayoría tiene. Desde Wolfsburg. Saludándoles a ustedes. Ahí está la Volkswagen. Qué dichosos nos sentimos de pasar frente a la Volkswagen en Wolfsburg. Ahí están los coches en pintura que hacen referencia que estamos en la casa de Volkswagen. Perdón, vamos a continuar. Entonces, ¿tú deseo ir a comer? Sí. Probar la comida. Te recomendamos Cochabamba, entonces. Sí. A pesar que en toda Bolivia se come bien, pero digamos... Pero Cochabamba tiene lo suyo. Y apadito. Sí. Esta es la previa. Se están preparando y confraternizando entre caporales y diablos. ¿De qué lugar viene toda esta comunidad boliviana y también alemanas? ¿Cómo te llamas? Sara, soy Sara González y somos de Hamburgo, Alemania. El grupo Cantuta. ¿De Hamburgo? De Hamburgo, sí. ¿Quiénes son de Hamburgo? Todos. De su grupo. ¿Y de Bolivia, de qué lugares? A ver, vamos a decir brevemente. Yo soy de La Paz. ¿La Paz? Pero venimos de Holanda. De Holanda. Cochabamba. De Sucre. De Sucre. Cochab. Cochala. Costa Rica. Ah, de Costa Rica. Caporal, tú. Alemania. Deutschland, también. Muy bien. El Osito. De La Paz y Alemania. Ah, Mish. Muy bien. Costa Rica. ¿Y de cómo te has acentado al folclore boliviano? Ah, es que las encontré en el parque. Y yo me dije, qué dicha. Voy a ir a bailar con ella. Mira, una costarricense. Ahí hay una tica. ¿Tú de dónde? De Sucre. De Sucre. Hamburgo. Hamburgo. Seguimos. Cuerpo alemán, corazón cosqueño. Ay, del Perú. Vamos a continuar. Que se presenten. ¿De qué lugar, por lo menos? Y el nombre. De Lima. De Lima. De Lima, de Lima, Perú. Cajamarca, Perú. Cajamarca, Perú. Van a bailar caporales, entonces. Qué bueno. Muchísimas gracias. Un saludo ahí para la gente boliviana por el mundo. Ya nos estamos viendo en el baile. Gracias. Acá, Turquía. Seguimos mostrándoles los prolegómonos de cómo se prepara Colombia con el DJ colombiano. ¿Cómo se llama el DJ colombiano? ¿Qué tal para bolivianos por el mundo? ¿Tu saludo? Palo Santo de Colombia. Palo Santo. ¿Qué van a hacer los colombianos ahora acá? Bailar. Como se debe. Y sé Palo Santo. Muy bien. Los colombianos están ahí con música en vivo. Le van a dar a la música en vivo los hermanos de Colombia en el Carnaval de Culturas. Acá en Berlín. La gente de la organización haciendo el check-in correspondiente para que todo salga bajo control como programado. La familia Molina Rodríguez de Santa Cruz de la Sierra viven en Dresden, Alemania y ahora va a bailar la esposa. El esposo está como logística y la hija ayudando a los dos. Señora, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿De qué lugar de Santa Cruz? De Santa Cruz. Vivo por el barrio La Cañoto, ¿no? Por La Cañoto. Una zona muy concurrida. Sí. ¿Qué tiempo ya por Europa? Bueno, por Europa estamos como 16 años ya. Vivíamos primero en España, 13 años. Y aquí ya va por 4 años. 4 años. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Melissa. Melissa, ¿qué tal en Alemania? Pues muy bien. Seguramente ya hablas muy bien en alemán. No, hombre, yo creo que sí, pero no tan, tan genial. Pero te defiendes bastante, claro que sí. Muy bien, diría. Claro que sí. Seguro le gana al papá. Ya, definitivamente. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Bienvenido a Bolivianos por el Mundo. Gracias, muy amable, mucho gusto. Pues aquí estamos nosotros apoyando en el carnaval de la cultura a nuestro país y a nuestra gente. ¿Qué tal en Bolivia? ¿Qué tal en Bolivia? Y que dentro debemos estar más unidos que fuera, ¿verdad? Sí, exacto. Yo soy feliz el hecho de estar ahora aquí defendiendo y este es un año más, segundo año más que estamos aquí. Y voy a seguir y le pido a todos los bolivianos que nos apoyen este día, que vamos a luchar por la cultura que es de nosotros. Y tú seguramente vas a ir a ver a los carcas esta noche. Sí, sí, esta noche. Mis padres siempre me hicieron escuchar a los carcas desde que era niña, todas las vacaciones, ahí escuchándolo, escuchándolo y me las aprendí y me acabo gustando. Seguramente vas a cantar el guayayay, Juan. Así es, apoyando a nuestros artistas bolivianos. Claro que sí, porque todos los bolivianos nos sentimos identificados con los carcas. Ese también es un punto que yo quiero tocar, no sé qué opinan ustedes. Entonces, en las redes hablan a veces tonterías, pero yo personalmente, como dijo mi amigo Fabio Zambrana, en una oportunidad me lo dijo, le pregunté, ¿cuál es el mejor grupo, Fabio, que nos representa? Definitivamente los carcas. No hay otro que una a todos los bolivianos dentro y fuera del país y eso está claro, ¿verdad? Así es, nosotros fuera de Bolivia somos, todos somos uno. Todos somos bolivianos. Todos somos bolivianos y apoyamos nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente, seamos donde seamos de Bolivia. Veo que tienes algo en manos ahí de Bolivia, especialmente. Correcto, justamente en Bolivia, yo no conocía este producto, lo conozco el mocochinche, tradicional, pero ahora vengo a enterarme que existe el concentrado de mocochinche. Con cuatro pepas dentro. Con cuatro pepas dentro, solo se le aumenta agua, ya viene azúcar y agusta. Ahí está, así que con la salteña o con el panchito, eso puede en un fin de semana, ¿no? Especialmente. Gracias, Juan. Señora, su despedida, saluda a la gente en Santa Cruz, en España. Santa Cruz, aquí yo estoy representando en nombre de Santa Cruz para Bolivia. Nosotros amamos nuestra cultura y yo aquí lo represento hoy. Bueno, tu saludo para Bolivia, para tus amigas de España y de Alemania. Muchas gracias, sí, obviamente, quiero saludar a absolutamente todas. Tengo poca gente, amigos en Bolivia, pero familia, un montón, espero que me estén escuchando. Listo, gracias. Juan, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo para todos los bolivianos que nos ven. Señor Ticona, mucho gusto, bolivianos por el mundo. ¿Cómo se siente en este carnaval de las culturas en Alemania? Es una gran alegría estar llevando adelante y demostrando nuestras tradiciones aquí en Berlín. Es por eso que estamos acá, apoyando a toda la comunidad boliviana. ¿Cuántos diablos van a estar? ¿Cuántas chinas? ¿Cómo se han organizado para esto? ¿Y de cómo nace la idea de usted participar? ¿Ya bailaba en Bolivia o le ha nacido acá? Bueno, la iniciativa es de unos jóvenes de la sociedad civil de Berlín, que motivados por nuestra historia, nuestra cultura, querían demostrar aquí en el carnaval de las culturas. Están bailando 85 bailarines entre chinas y diablos, osos, arcángeles. Bueno, esta es mi primera oportunidad de mostrar, de participar y de mostrar nuestra cultura adiablada. Y como dijo, los carcas también están acá esta noche, Entonces, tenemos un show completo para poder indicar y presentar a la cultura, a la sociedad alemana, y no solamente alemana, sino a la sociedad internacional, que aquí sí está presente la cultura boliviana. Muchas gracias, embajador. Suerte a la próxima. Gracias, bolivianos por el mundo. Un saludo a todos y, por favor, siempre apoyando nuestra cultura, que es digna de representarla. Gracias. Gracias. Colombia, 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 probando sonido para hacer su ingreso en el carnaval de las culturas, Kultur Carnaval, en Berlín, la capital de Alemania. Todo tiene que estar fríamente calculado, todo está súper programado. Y a la parte izquierda de nuestra posición, vemos a los caporales, los caporales que están yendo al punto de partida, caporales bolivianos, con integrantes de diferentes nacionalidades. Se dirigen al punto de partida y, bueno, luego se van a deleitar ustedes con todo lo que es este derroche de alegría, emoción y colorido de diferentes latitudes del mundo en el carnaval de esculturas de Alemania. Bueno, aquí de Carlos y de Leo, un saludo para los bolivianos del mundo que andan por aquí paseando en este gran pueblo de Sudamérica. Hermanos, hermanos, ante todo. Hermanos, hermanos, todos somos una unidad. ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? ¿De Colombia? Nosotros somos colombianos. De Cartagena. De Cartagena. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se presentan en este carnaval los colombianos? ¿Con qué agrupación? Estamos aquí con la Peafija. El grupo Peafija con la Comparsa de Colombia Carnaval presentando este año la Feria de las Flores de Medellín. Para todos los latinoamericanos y a los bolivianos de Berlín y de todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, alguito, alguito. Breves acordes, un poco de bulla ahí, por favor. Gracias. Los hermanos de Colombia. Nelson, el osito boliviano que está ya bailando. ¿De qué lugar vienes, Nelson? Vengo de Madrid. Vivo en Madrid, pero siempre vengo a Berlín. Se lo montan bien. Se lo montan bien. ¿De qué lugar de Bolivia viene ese oso? La Paz. De La Paz. Exacto. Y invito a toda la gente que pueda venir, siempre que pueda, al Carnaval de las Culturas en Berlín. Es muy bonito, muy interesante. Y ahora vamos a estar con La Diablada. Y nuestros amigos también con Caporales, más atrás. Muchas gracias. Bueno, la cuestión de esto del Caporales es una cosa que nosotros realmente lo hacemos de corazón. Y invitamos a todos los compatriotas bolivianos que viven en Europa, España, Inglaterra, a toditos, para que disfruten de esta danza muy hermosa. Pero, aquí tenemos a mis compatriotas que me apoyan de corazón. Cintia, de Stuttgart, María Luisa, Bolivia Mirapol. Bueno, Cintia, ¿de qué lugar viene? Bueno, en Alemania, de Stuttgart, de Bolivia, de Oruro, de la capital del Carnaval. Y nuestra intención es no solo mantener nuestra cultura. Yo pienso que es importante para nuestros amigos bolivianos. Y para nosotros que vivimos tantos años aquí en Alemania, mantener la cultura y darles a nuestros hijos. Como ve, bailan también los pequeñitos que aprenden la cultura boliviana aquí en Alemania de nosotros. Es uno de los motivos también de intensivar nuestra cultura para las siguientes generaciones. De Stuttgart, en Alemania, orurreña, de nacimiento y de corazón. Desde 1995, inculcamos a nuestros hijos que han nacido aquí nuestro folclore, nuestra cultura, costumbres, tradiciones. Y eso me enorgullece de que también los kids y la juventud le encantan nuestro folclore. Ah, ¿cómo te llamas? Me llamo Gressel, soy de La Paz y bueno, aquí vivo en Frankfurt. Y bueno, ayudo también y colaboro a la organización por Bolivia. Bueno, aquí hay una alemana también, ¿no? ¿De dónde eres? No, no. Ah, ¿viens tu noche? No, no. ¿Qué felices dice danse? Sí, sí, sí. ¿Dónde has aprendido? ¿Cómo te has aprendido? Ah, ya, me has enseñado, ¿ah? Se contaya la cultura. Claro. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿de dónde? De Perú. Del Perú, bailando también los caporales. Claro, también. Gracias, gracias. Sí, mi nombre es Rami, también soy de Perú. ¿También? Sí, sí. ¿Tú? Mi nombre es Giovanna, yo vengo de Los Yungas, de Bolivia. De Los Yungas, de Bolivia, de donde viene la salla, ¿no ves? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Aquí las chicas, a ver brevemente, ¿de qué lugar? De Ecuador. De Ecuador, ¿cómo te llamas? Yo, Celina. Gracias, ¿tú? Hola, soy peruana, me llamo. Peruana, qué bueno, ¿tú? También es Perú, Carolina. Carolina. Boliviana. ¿De qué lugar? La Paz. De La Paz. ¿Y tú? Boliviana, La Paz. Paseya. Bueno, chicas, gracias, que bailen bien. Han sido muy gentiles de conversar con nosotros. Nos vemos, chao, chao. Berlín en King, la cerveza de Berlín. Ahí está, totalmente fría, para que la gente pueda refrescarse un poco. Gracias, amigo. Amigo. ¿Youtube? ¿Youtube? Bolivianos por el mundo. Bolivianos por el mundo. Exacto. ¿Y tú? ¿De qué te llamas? De Bulgaria. De Bulgaria, gracias, amigo. En Varna. Ah. ¿Verdad, en Varna? En Varna, en Varna, ok. Varna, Varna. ¿Danque? ¿Danque? Vendiendo cerveza, Bulgaria. Hasta camiones de la policía. Camiones y buses. No hay problema, policía. No hay problema. No hay problema. Blinken, el carnaval de las culturas en Berlín. Claro, la gente tiene que bailar con tanta gana, con tanta energía y para eso pero tiene que alimentarse. Así que estamos distribuyendo unos pasitos al comienzo y al final que tomen su cafecito y que disfruten. Bueno. Muchos saludos a todos, ¿no? ¿De qué lugar eres, Pamela? Yo soy paseña, malcriada en Santa Cruz y consentida en Alemania. ¿Qué tiempo ya estás por acá en Alemania? Ya estoy 11 años en Alemania. Estoy viviendo con mi esposo alemán aquí. ¿Y va a bailar el esposo? No, está cuidando a los niños en la casa. Me está apoyando. ¿Y tú bailando la diablada? Y yo bailando la diablada. ¡Qué chica tu padre! Ay, gracias, Pamela. Saluda a tu gente en Bolivia. Saluda a todo el mundo en Bolivia, mi familia, amigos. Besos. Gracias. Víctor Hugo, quiero presentarte a Ada Alegría, que ahora nos está representando con la diablada. Lo está haciendo con mucha pasión. Sí. Hola, ¿cómo estás, Ada? Bien. Te ha costado mucho lo de la diablada, has practicado bastante. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estuvimos practicando también ayer y sí practicamos bien y ahora vamos a estar aquí en el carnaval de las culturas. Aparte de cantar muy bien, bailas también, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta mucho. ¿No te es difícil practicar las danzas de Bolivia? No, ya me acostumbré a practicar bien. ¿Y el canto qué tal te va? Sabemos que bien, pero tampoco te es... no te vienen complicaciones. Bueno, estoy bien, sí, así que cantando y bailando, siempre hago las dos cosas y sí. Hoy tiene también su presentación, ¿no? Claro, vas a cantar con los carcas, ¿no? O sea, antes de los carcas. Sí, voy a cantar. ¿Qué tal? ¿Emocionada, contenta? Sí, estoy muy bien. No puedo untegrán y sí. No puedo untegrían y sí. Con la sala de contras. Con la sala de contras. ¿Tú quieres un hino negro en mis pies? Tú quieres un hino negro en mis pies. Que rendimos nuestro como padre. Que rendimos nuestro como padre. A la alegría, gracias. Entonces, ahí, para bailar La Diablada, también va a ser entrevistada por Edwin Pérez. Y aquí las cámaras de la televisión nos están filmando los alemanes Muchas gracias, gracias amigos Osos, chinas, diablos de diferentes nacionalidades En su mayoría bolivianos, también con alemanes, alemanas, algunos italianos Gente que llegó desde los Estados Unidos bolivianos Demostrando la cultura de nuestro país Ahí está Condorito, que viene desde Italia El embajador de Bolivia Señor embajador de Bolivia, bailando la diablada Encabezando esta fraternidad en la capital de Alemania De esta forma se organizan los bolivianos Para poder participar del carnaval de las culturas Cultura en carnaval Y le dejamos con estas imágenes La diablada es 100% boliviana Escuchen peruanos La diablada es 100% boliviana La diablada es 100% boliviana La diablada es 100% boliviana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.